Y hola a todos, aquí Juan Netzen en un nuevo, nuevísimo video y el día de hoy vamos a tener una pequeña conversación acerca de un tema que al menos a mí me parece muy interesante y es, ¿afecta Sonic Colors Ultimate a la franquicia? ¿O ha afectado el lanzamiento, cómo ha sido ese lanzamiento de Sonic Colors a la franquicia, la percepción que tiene el público en general de Sonic? ¿O realmente no ha tenido un impacto tan significativo, ha sido mucho, ha sido muy poquito? Vamos a discutir acerca de eso Si no, antes de empezar este video, vamos a dar unos pequeños antecedentes Sonic Colors en Nintendo Wii fue conocido como uno de los mejores juegos de Sonic para este tiempo Tengamos en cuenta los antecedentes, los juegos que vinieron previos a Sonic Colors durante los últimos 4 o 5 años antes de que este saliera Venemos de productos tan variados en calidad y jugabilidad como vendrían siendo Sonic 2006, Sonic y los anillos secretos, Sonic Unleashed, Sonic Riders, Sonic 4 Episodio 1 Sonic and the Black Knight Así que se pueden imaginar que la calidad y también la jugabilidad de estos Sonic era principalmente muy variada, era muy alocada Y sinceramente también tengamos en cuenta pues, obviamente no seamos ciegos La calidad de alguno de estos productos pues lastimosamente no fue la mejor Hablando en el término principalmente de los bugs, de los fallos que tenían Ahora, tengamos en cuenta cuando Sonic Colors salió fue muy aclamada Y a la gente realmente le gustó mucho, pero ¿por qué fue así? Sonic Colors es realmente un juego muy simple y con un decidido nivel inteligente a la par de fácil para jugar en los niveles principales Ya sea, ese Sonic Colors fue planteado y fue concebido como mi primer Sonic Así que realmente esa es la manera en la cual fue una manera muy adecuada de introducir a nuevas personas a la franquicia Y de reorganizar la estructura que se quería tener para los futuros proyectos de Sonic Tengamos en cuenta entonces que tengamos un diseño de nivel sencillo y eficaz Que ha sido traducido en un juego, obviamente va a ser más cortico a comparación de otros productos anteriores Sin embargo, este producto pues va a ser de una calidad realmente yo diría destacable Sonic Colors por todas las hazañas que hizo fue catalogado como del grupo bueno e incluso de calidad de Sonic Y también no solamente juegos de Sonic, sino que juegos en general de Nintendo Wii Junto a los Mario Galaxy, a Zelda, a Smash, Xenoblade, Mario Kart Obviamente eso ya dependiendo de qué lista, de qué top vea, Sonic Colors estará o no estará presente Pero generalmente se le considera como un juego bueno de Nintendo Wii No hasta el punto de ser impredecible Pero si es un juego que si tienes la oportunidad de jugar en la Wii, deberías hacerlo Ahora, todo esto anteriormente dicho, puedes que se lo coloque en duda con Ultimate Posiblemente sí, posiblemente no, lo veremos a continuación Ahora, ¿fue manchado el nombre de Sonic Colors? Es algo complicado, en mi Twitter y también en mi servidor de Discord hice esta pregunta ¿Realmente ustedes consideran que tras el lanzamiento que ha tenido Sonic Colors Ultimate Se le ha puesto en duda la calidad o ha afectado de manera negativa O repercutido de manera negativa en la percepción que tiene el público en general en la franquicia? Sorpresivamente, ustedes dieron respuestas principalmente negativas En el sentido de que no creen o no consideran Que Sonic Colors Ultimate haya impactado de manera negativa a la franquicia O siquiera haya tenido un impacto real en esta Y con algunos que otros comentarios tirando a lo neutral Y con muy pocos comentarios realmente diciendo en este caso Que sí consideran que ha impactado de manera negativa O es lo que no entender También se pueden dar a lo anteriormente dicho dos respuestas Y al que fue a lo que había dicho ¿Fue manchado el nombre de Sonic Colors? Sí y depende Sí principalmente por el estado inaceptable en que salió este producto Tengamos la distinción de que una cosa es Sonic Colors Ultimate Sonic Colors Ultimate Y otra cosa vendría siendo Sonic Colors Vanilla En Nintendo Wii Son productos diferentes No se debe juzgar a una versión por la otra El hecho que una versión en este caso de Ultimate Haya tenido unas cuantidades de bugs impresionantes No significa que la versión de Wii De igual manera posea estos mismos errores Hay que hacer esa distinción Muy muy importante Así que no es justo juzgar a la versión de Wii por estos errores Ahora nuevamente a lo que estaba diciendo Y también pues depende a la persona a la que le preguntes A la persona que le preguntes dirás Pues mira más o menos son errores técnicos a nivel de jugabilidad Más o menos está bien dicho también esa argumentación Es siempre cala claramente todo argumento es válido Así que bueno Vamos a pasar al siguiente tema que debería ser ¿Qué se debería de realizar tras este lanzamiento? Antes que nada es indudable que Sonic Colors y Ultimate Posiblemente será o ya está siendo catalogado Al igual que otros juegos al estereotipo Cyberpunk 2077 Assassin's Creed Unity No Man's Sky Y otros productos que en su momento En su fecha de lanzamiento salieron Incompletos sería decir algo Lleno de bugs sería decir otra cosa Pero que se dieron a desear mucho más en el contenido que prometían Y también en la calidad del producto que resultó siendo finalmente Veamos estos tres juegos que he mencionado anteriormente Cyberpunk 2077 Assassin's Creed Unity Y No Man's Sky Tras la salida de Cyberpunk Podemos imaginar que el mundo de los videojuegos Y el entretenimiento en general Se tuvieron que dar el tiempo de considerar y pensar lo siguiente Tengamos en cuenta que si Project Red durante muchos años fue considerado como Uno de los mejores estudios para trabajar Y también para confiar en un producto de calidad Sin embargo Dieron Cyberpunk 2077 Lo cual La respuesta que se dio a nivel general Fue muy muy agresiva Y también muy concreta No nos den productos de mala calidad Que si no Nos bordaremos de ustedes Y haremos muchos Muchos memes Más de lo que ustedes pueden contar Esa fue la respuesta que tuvo el público general Y de hecho a día de hoy Cyberpunk 2077 Se sigue actualizando Sin arreglando bugs Y posiblemente sigan encontrando Muchos bugs más Que se van generando Cuando arreglan uno El caso de Assassin's Creed Unity Podría ser muy similar Al menos a lo que yo considero Que le podría pasar a Sonic Colors Ultimate ¿Por qué vendría siendo esto? Assassin's Creed Unity salió En una versión realmente Muy De muy muy baja calidad Tenía errores faciales Tenía errores de animaciones Un par de errores de físicas El personaje se teletransportaba Y te quedas en un limbo constante Cosa que se fueron arreglando Durante los meses Y de hecho A los pocos meses De la salida de Assassin's Creed Unity Aproximadamente unos Tres, cuatro, cinco meses Después de su salida El juego estaba casi que Completamente parcheado De los errores más garrafales Y los errores más comunes Del juego Sin embargo A día de hoy Se sigue haciendo burlas De Assassin's Creed Unity Y la manera En que salió Y posiblemente Esto le pase a Sonic Colors Ultimate Porque realmente El internet Nunca olvida Y posiblemente No se olvide Las cosas que están pasando Con este caso Sonic Colors Ultimate Y ahora El caso de No Man's Sky Es un caso muy interesante Puesto que cuando salió Había prometido Muchas cosas Demasiadas cosas Sin embargo Al momento de salir Pues no cumplió Absolutamente nada Sin embargo He visto un meme Hace poquito Y mostrarán El paso del tiempo Cuando salió No Man's Sky Tenía críticas Mayormente negativas En Steam Y hasta hace muy poquito Que se han estado Actualizando Y actualizando Ya tiene críticas Mayormente positivas Incluso críticas Muy muy positivas Lo cual es un indicador De que Si le echas ganas Y corries su juego Realmente puedes hacer Cosas muy increíbles Ahora Tras lo que he dicho Entralmente Que se debería hacer Tras este lanzamiento Principalmente Obvio Lo primordial Es sacar parches Enfocándose En todos los fallos Principalmente En los fallos Más fuertes Más garrafales Y también Más comunes Que se presentan Ya se hace Por ejemplo Star by Carnival Acto número 3 El fallo Que se presentan Con los poderes De los Whis Que a veces Ni suenan A veces Que se escucha Más por un oído Que por otro En el caso Que estés jugando Con audífonos Muchos errores Que se pueden presentar Y que se llegan A dar De hecho Se son muy comunes Y muchos de estos errores Ni siquiera tienes que hacer Nada especial Para que te pasen Simplemente pasan Por azar El 100% De las veces Como vendría siendo El caso De Star by Carnival Acto número 3 Y ahora Otra cosa Que se debería hacer Son dos puntos Que se correlacionan Y es que Se debe hacer Un contenido Post lanzamiento Y obviamente No dejar morir A este juego Ahora Que pasa con esto Principalmente Esto es mucho más Cuestionable que lo hagan Dudo mucho Que den contenido Post lanzamiento En que sentido Es el contenido Post lanzamiento Pues yo que sé Tampoco algo muy grande Como Metal Sonic jugable Que técnicamente Se ha encontrado Que está dentro De los archivos Del juego Así que Quien sabe si Vienen a hacer algo Posiblemente Fue una idea Descartada En el desarrollo Pero por lo menos Yo diría Al menos Algunos efectos De partículas De turbo De guantes De zapatos Podrían estar Una muy bonita Edición Para poder Darle O al menos Un poquito De rejugabilidad En Sonic En Sonic Racing ¿Por qué ¿Por qué es esto? Obviamente Ahora todo el mundo Va a tener El ojo puesto Sobre estos dos productos No tanto En Sonic Origins Bueno Depende Depende De que estudio Se lo den Ojalá no se lo den Nuevamente A este Planet Squirrel Sino que Sino que Tengamos en cuenta Sonic clásicos Son catalogados Y son también Vistos con unos ojos Diferentes a los Sonic modernos Así que Quien sabe Que podría pasar No se sabe Que podría suceder Sin embargo Una cosa es muy cierta A día de hoy Sega Tiene Un Descuidado Y tiene una Preocupación Con la franquicia De Sonic Que no en el sentido De Oh no va mal Sino en el sentido De Estamos Arruinando mucho La visibilidad Y la percepción Del público Que tiene Hasta nuestra franquicia Estelar Nuestra mascota Todo el resto de franquicias Que si Yakuza Que si Persona Que si Shin Megami Tensei Y que si Cualquier otra franquicia Que tú quieras De Sega Va bien Hasta Monkey Ball Inclusive Que ahorita va a salir El próximo juego De Monkey Ball Sin embargo Sonic es algo Muy caótico Extremamente caótico Así que Tienen que tener en cuenta Todas las Cosas que les están diciendo Y también Una parte muy importante Es que sí Siento que es muy necesario Contratar Una empresa Exclusiva Para que se encargase De los ports A Nintendo Switch ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto Principalmente? Los errores Más grandes De Sonic Colors Ultimate Que se han encontrado Han sido hechos En la versión De Nintendo Switch Entonces Yo diría Que lo mejor Y lo más óptimo Claramente sería Encargar Una empresa Exclusiva Que se encargue A realizar Estos ports A Nintendo Switch Para que no se den Más estos errores También tengamos en cuenta Que la Nintendo Switch A día de hoy Es la consola Que más se vende Se vende mucho más Que la Playstation 4 Que la Playstation 5 Que la Xbox One Y que la Xbox Series Así que Es un mercado Realmente muy importante Veamos el caso De Bloodstain Un juego que salió Para todas las plataformas Había se por haber Y adivinen Cuál fue la versión Que más vendió Y también curiosamente Cuál fue la versión Peor optimizada Exactamente La versión de Nintendo Switch A día de hoy Si sacas un juego En Nintendo Switch Lo más probable Y en el caso De un plataformero Como vendría siendo Sonic Muy probablemente Sea la versión Que más venda Y realmente Se ha visto Mucho de ese ruido En internet La versión Que mucha más gente Estaba reportando Estos errores Era la versión De Nintendo Switch A lo mejor Y a lo mejor Si en un estudio Encargado 100% De portear Estos juegos A Nintendo Switch No se presentarían Estos problemas Más adelante Ahora Como conclusión Sonic Colors Ultimate Queramos o no Ya ha dejado un precedente Para la historia de Sonic Será mayor Será menor Solamente el tiempo dirá Pero al menos Desde mi punto de vista Ya ha dejado un precedente Cuanto menos significativo Y ahora dependerá De cómo lo maneje Sega Si la situación Podrá mejorar O emperar Como dije antes El contenido Por su lanzamiento Vendría muy bien Para no dejar Que este juego Muriese tan Pero tan rápido Y bueno gente Con todo esto dicho Realmente Espero que les haya encantado El video del día de hoy Si tienen algunas dudas Si tienen algunos comentarios Que quieren hacer Si quieren en general Algún debate En los comentarios Haganlo con toda La tranquilidad Con toda la libertad Comenten Exprésense Déjenme saber Todos sus puntos de vista Que realmente Me encantaría saberlos Y sobre todo Me encantaría leerlos Ahora sí que sí Con todo esto dicho OneNetSem Se despide y Chao chao Pásenla Muy bien